Bien, estamos con el director de turismo del municipio, con Juan Pablo Mastrangelo. Bueno, se comienza a cerrar una nueva temporada de verano, de las más exitosas de los últimos años. Y bueno, el domingo va a haber un sorteo importante de un automóvil cero kilómetros. Bueno, contanos un poco cómo va a ser este sorteo, si hay que estar presente o no. Contale a la gente cómo va a ser esta temática. Bueno, lo más importante que hay que aclarar es que tienen que estar sí o sí presentes. Lo que les pedimos es que escriban en el dorso, escriban los datos personales. En el dorso de la entrada. En el dorso de la entrada, exactamente. En el dorso de la entrada, escriben los datos y los van a depositar en la urna. Y ahí se va a sacar desde la urna, se van a sacar todos los papeles que están inscritos y que los depositaron en ese momento. Sí, para mayor comodidad, vamos a instalar la urna en la dirección de turismo el sábado a partir de las 10 de la mañana. Va a estar instalada en la dirección de turismo de Roque Cepiña 143. Ahí va a estar depositada la urna desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Se va a poder depositar ahí el cupón y luego el domingo va a estar desde las 10 de la mañana en el escenario y va a haber tiempo para depositarlo hasta las 17.30. A las 18 horas vamos a hacer el sorteo. Así que lo que queremos aclarar es que tienen que estar presentes, tienen que escribir el nombre en el dorso y depositarlo en la urna. Eso es fundamental. Bien, dos opciones. La del centro el día sábado y el domingo en la propia laguna. Sí, exactamente. En el centro repetimos Roque Cepiña 143 desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 21 horas y el domingo desde las 10 de la mañana en el escenario que va a estar en el Espigón, en el Marque Natural donde después sí va a haber actividades para chicos, va a haber en el escenario va a tocar una banda de Chivilcoy y va a cerrar nuevos sueños. Eso va a ser antes del sorteo y a las 18 horas puntuales va a ser el sorteo. Bueno, imaginamos una gran cantidad, ¿no? Sí, estamos viendo eso. El marco va a ser muy imponente porque, bueno, este año fue récord histórico de venta de entradas. Tuvimos casi 32.000 autos, se vendieron, alrededor de 3.000 motos y casi 70 camiones. Impresionante. Impresionante. El número anterior había sido 23.000 autos y 5.000 motos. Y el anterior había sido 20.000, o sea que es una locura la diferencia, ¿no? Lo bueno es que la tendencia va hacia arriba, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que venimos viendo hace años, que va subiendo, se va incrementando los visitantes al barque natural y, bueno, esto obviamente, dado a las reformas que se hicieron al barque natural, a los servicios que se han agregado y cómo se ha puesto a nivel y el nivel de promoción en la región y en los distintos puntos más importantes del país, ¿no? Sí, creo que es un trabajo de hace muchos años, ¿no? Sumado a lo último con la fiesta del PGR, bueno, son todas cosas que suman para que la gente venga aquí a la laguna. Sí, exactamente. Es lo que va sumando un trabajo ya de muchos años, estar en todas las ferias importantes del país, en las ferias especializadas de turismo, en las expo más importantes y más grandes del país, como Expo Agro, la Rural de Palermo, bueno, diversas agroactivas. Hay un montón de ferias donde se presentó Junín, bueno, y después una gira muy grande con nación y con provincia por todo el país, todos los años, a fin de año. Así que eso hicieron de que Junín se ponga en el mapa con un montón de eventos también, el autódromo, bueno, hay un montón de cosas que hicieron. Bueno, la grilla de espectáculos que tiene Junín, los eventos que tiene la Dirección de Cultura, lo que se viene trabajando en la ciudad, eso hace que, bueno, esto vaya creciendo año a año. Sí, y que obviamente es fuerte durante la época de verano, pero hay actividades durante todo el año y viene gente durante todo el año. Sí, exactamente, nos ayuda mucho el tema de fin de semana largo, un fin de semana largo por mes, casi seguro. Bueno, y después todas las actividades, eso hace que a veces en invierno sea hasta más importante que el verano.